qué tal amigos sean bienvenidos todos una vez más aquí a su canal tenemos un poco pues olvidamos el manglar unos días como ven nos enfocamos un poco en la pesca de playa el día ahora nos venimos de tardazos el día ahora como ven nos traemos la lancha de nosotros esta lancha pues también me hago cargo de ella nos la prestaron ahí como quien dice me acompaña con parroyo como lo pueden ver la lancha de nosotros la estamos modificando ahí para algunas cosillas ahí nuevas que le vamos a poner amigos como pueden ver veremos el día ahora a una tarde de pesca tenemos un poco de camarón vivo llegamos ahorita a comprarlo a una granja de camarón como les digo la idea es sacar algunos parquitos para sardena amigos sabemos que ha estado lloviendo mucho las condiciones del agua no están tan bien pero lo bueno de la lluvia es que se alborota el camarón el camarón silvestre y probablemente pues el parco que se anda alimentando de camarón así que vamos a tratar de buscar un canalito algo estrecho o más bien donde haya actividad de camarón brincando y ahí vos donde vamos a tirarnos como les digo vamos a buscar algún canalito así que vamos a darle amigos vamos a ver qué sale el día de ahora esperemos encontrar los cargos sarteneros que venimos en busca de ellos el equipo que traigo una varita que nos mandó la tienda pesca fácil igual el carreto también lo andamos estrenando como pueden ver es un shimano fx 4000 una línea trenzada de 20 libras de la marca pesca fácil una varita que tiene como de 6 pies un líder de monofilamento de 70 de 60 libras es este y un anzalito sencillo como pueden ver para atar el camarón vivo así que vamos a darle esperemos y tener buena pesca el día de ahora una tarde que no estaban los planes de la pesca pero nos vinimos amigos así que vamos a buscar los pargos sarteneros a darle lo que vamos a estar haciendo como vieron como les dije o les he dicho en otros vídeos hay que engancharlo el camarón de la mera de la mera espina aquí de la cabeza y hay que estar tirando por lo más cerca en esta ocasión lo más cerca la orilla posible los manglares entramos este canalito y de que entramos estamos estamos viendo mucha actividad de pargos mucha mucha actividad de pargos tragando en la superficie no es tan buen día no es tan buena marea pero tampoco no no se prevé cuando estén activos los pargos como les digo lo más cerca la orilla posible es que haciendo como si fuera un señuelo con el camarón vivo y lo que vamos a estar haciendo en el día de ahora damos horas en la lanchita antigua mía nos las prestaron y aquí andamos pescando amigos no hay sangudo primero ataque asi no se si vieron eso el primer ataque del día vamos a agarrar otro camarón no se dejo ese parquito ¿Esto también lo tengo horror? No Voy a enganchar otro aquí Pero ya se vieron, amigos, ya se vieron Un horror Tan chiquito, güey Está muy grande Se le puede traer camaro grande Qué marrón robala, fíjate lo que te digo Veamos el tamaño Aquí traemos el primero nuestro Está chiquito, amigo El primero nuestro Después de que nos quitaron como 2 o 3 camarones Salió el primer parquito del día, amigos Está chiquito, la verdad Se han estado viendo comer los pargos Están comiendo De hecho, lo que están comiendo son camarones Detraemos lo que están comiendo Ahí se cae el lado, güey Pero vamos a buscar uno grandecito, amigos Anzuelo sencillo, vamos a ver qué más sale Bueno, amigos, aquí vamos a enganchar un camaroncito más Y a tirarlas a la orilla Y a tirarlas a la orilla Este ya está llevable Ya está llevable este, amigos El primero que nos vamos a llevar, yo creo Un buen parquito, amigos Como ven, ahorita liberamos el primero Este ya está de qué hablar Así que el primero que nos vamos a llevar el día de ahora es con el camaroncito vivo Está rollo Están jalando los pargos Nomás que hay mucho pescado, chicos, amigos Nos estamos dando cuenta que hay demasiado chicos, pero Ahí buscándole, están saliendo los buenos, ven Primero Ahí trae el rollo Ahí trae el rollo Ahí trae otro rollo Están chicoelones Pero de pesca también El segundo por parte niña Mira Me agarro otro A mi me agarro otro bolado Está muy grande el camarón que traemos Como les dije ahorita Y esto es lo que está pasando comúnmente Vean Se comen todo el cuerpo No alcanzan a abarcar todo lo que viene siendo todo el camarón Y eso nos está pasando ahorita Están agarrando cuando lo están enredando Ya hay como dos que me quitan a mí así A grabárselo Nooo Y a mi se me soltó uno ahí Y al mismo tiempo prende uno el rollo allá Vean Están los pargos puestos aquí, amigos Nomás que hay muchos pargos chicos Está mediano, está mediano ese Está mediano ya, rollo El tercero El rollo Vamos a agarrar otro camarón aquí Y vamos a ver cuánto gramos van agarrar Un pescadito Están puestos los pargos aquí Nomás que está muy grande el camarón Y no están tan grandes los pargos Pero esa es la carnada que encontramos al día de ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si nos agarra uno ahí Se está viendo mucho pargo ahorita, amigo El primer canalito que ahí me lo agarraron Está bueno, está bueno, amigo Mire, vean nomás Qué buenos están los pargos aquí Este está mejorcito Mire, vean nomás, amigo Qué buen pargo Qué buen pargo, el más grandecito de esta tarde Mira, qué chulada Qué bonito nos agarró ahí como vieron Andan alimentándose ahorita de camarones los pargos Entonces andan muy activos con el camarón vivo Otro más Excelente pargo, miren Muy, muy buen pargo Vamos No sé si vieron, amigos No sé en cuanto cayó No sé si vieron cómo se empezó a estirar la línea Ahí lo llevaba claramente el pescado ya en la boca Es un poco más complicadito Agarrarlo con un anzuelo sencillo Y pues como les digo Está muy grande el camarón Y andan pescados muy chicos Así que a seguirle Bien pegadito, güey Otro, amigo Otro, amigo Otro Hay que sacarlo literal de la rama Hay que sacarlo porque están bien adentro de la rama Cómo lo ve este rey Está más o menos, amigo, pero lo voy a soltar Vean nomás, amigos Vean nomás, amigos Muy, muy buen pargo Ya sarteneros Un día que vengamos a buscarlos Nos los vamos a llevar con gusto Pero ahorita Ahí se fue el agua, amigos Vamos a poner otro camaroncito Vean nomás Donde les dije Y aquí están los pargos 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 Y ahí se agarró otro ¡Noooo! ¡Jajaja! Este está prendido Este está prendido el compas roya No es que se le empaló, amigo Ojalá leí que estuvo una misma línea, güey Vamos a ver si sale el de compas roya, amigo ¿Se siente el pescado todavía? ¿Se siente el pescado todavía? Espero que veamos espantar el área Vamos a ver si te voy a tirar por acá, amigo Vamos a ver si te voy a tirar por acá, amigo Vira, amigo Vira, amigo Vira, amigo Vira, amigo Vira, amigo Vira, viva nomás Para que vean cómo están los pargos ahorita, amigo Vira, amigo Vira, también está muy bueno el mío Y el de compas roya también está muy bueno, amigo Vira, vean nomás, amigos Qué chula de pargo Al que se le había empalado al compas roya Ahí salió Vira, qué chulado, amigo Estos pargitos ya más que De orden para el sartén Se va a armar la fritiza ahora, amigo Ya teníamos rato que no veníamos al manglar No, ya hemos enfocado un poco a la pesca de playa De robarlos, pero Al día de ahora nos regresamos al mangle Y le estamos pegando, amigo Nomás ahí está el mío El compas roya ya quitándolo Chingón, amigo Otro colorado, amigo Otro colorado, amigo Otro más, amigo Están gordos los pargos ahorita Están gordos de tanto comer, cámara No, porque tiene mucha comida ahorita, amigo Está gordito el parquito ese O sea, vamos a ver si agarramos otro aquí Vamos a ver si nos agarra otro aquí Aquí está Acá hay un pasto ahí, eh Qué machín comieron ahí, amigo Ya sigue, ya sigue, ya sigue Ya se le llega, eh Mira, amigo, no sé si alcanzan a ver allá Literal, el camarón silvestre anda brincando Por toda la orilla el mangle, amigo Y los pargos Pues pegándole mordidas Atrás de ellos Le estamos tirando justamente donde está comiendo Pero no nos quiso agarrar el parquito de ese Pero ahí andan los pargos Y allá sigue comiendo, amigo Allá andan los pargos Allá andan los pargos Vamos a ver si se lo ganamos Él me lo quiso agarrar No, no Muy chico Me lo quitó Ahí andan los pargos, amigo Ahí andan los pargos, amigo Ahí andan los pargos brincando Yo vi cuánto que yo me lo agarró Pero me lo quitó muy fácil Quedó enganchado en la rama Quedó enganchado en la rama Ahí salió, ahí salió Está chiquito, pues Ahí salió Ahí salió Está chiquito ¿Y qué curo te va a dar en la rama? Lo dejaste colgado, viejo Vamos a quitarlo Ahí salió Ahí salió Ahí salió Sigue creciendo Tenerle un poquito o algo así Ahí estamos, amigo Ahí estamos, amigo Ahí estamos con otro, amigo Ahí estamos con otro, amigo Está muy bueno Está muy buena esa rama Está muy buena esa rama Está muy buena esa rama, literal Yo creo que ya vamos a completar todo el video ahí En este mismo lugar, amigo Está llena de pargos Y los pargos de acá, de este lado, están tragando como más no poder Este parquito también está muy bueno Otro más, amigo, aquí con el anzolito sencillo Otro más Muy buen parquito ya para el sartén Ya los teníamos un poco olvidados Pero ahora vinimos por ellos, amigo Ahí van varios ya El rogería, el rogería con otro Que me parecía más bueno este Igual tenía que pasar muy buena también Con otro, muy bueno, Río Está bueno O sea, para que vean lo que les digo, amigo Andan tragando los pargos Se escucha como Se escucha como truena una fijada Los pargos allá adelante Y ahí me agarro uno, mira Un dobletito Otro doblete Y vean nomás Ah, mira este chico, hermano Está buen El rogería si está más grandecito Está sartenero, pero No andamos en busca de ellos Y ya traemos varios, amigos Así que Deja los que crezcan Vamos a quitarle aquí el anzolito Ahí está, amigo Bien nomás Bonito parquito de mangler Otro más con camaroncito vivo Ahí va para el agua, amigo El comparroyer se va a quedar Y este va para el agua Comparroyer ahí Estos son los últimos Porque traíamos muy poco camarón El día de ahora Es el más grande, Río Vean nomás, amigos Qué buen parquito el comparroyer ahí Qué chulada, amigo Ya los últimos pargos del día Ahí estamos Pero tiene el medio kilo fácil Ahorita vamos a intentar Agarrar con señuelos Es muy temprano Se nos acabó muy rápido el comparroyer En el día de ahora Mucha actividad de pargos El día de ahora, amigos Desde que llegamos Yo creo que como 20 minutos De pura pesca Se ha completado el video rápido En cuanto al cajón